Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Ustedes se preguntarán realmente por qué no estoy en mi parte para grabar, la que está decorada y todo y aquí tenemos la pared sucia Les voy a contar por qué, en verdad no tiene mucha ciencia, no tengo ni silla ni mesa y me voy a maquillar, por chiquillos, es un video de maquillaje Así que como no tengo silla ni mesa ni ninguna cosa en ese lado, voy a grabar aquí, espero no les moleste chiquibabies Vamos a estar probando maquillaje que nos regaló la tienda de Lion King Store No sé si se acuerdan más o menos, que era como este que es un Age Defining Esta cosa que es para la ceja, que al final me dijeron que era para la ceja De Colossal Big Shot, los labiales, los vamos a emplear de diferente manera Así que espero que les guste este video, porque ni yo sé cómo va a quedar el maquillaje Bueno, lo primero que siempre hago cuando me voy a maquillar y cuando he salido recién de la ducha es echarme el serum Para tratarme un poco, porque ustedes saben, pues chiquillos, yo tengo piel seca, pues Seca Entonces me echo una buena cantidad y aparte que huele bien Ustedes saben que yo ocupo este que es de Christian Lay, creo Sí, Christian Lay, pero es el único que tengo, a lo mejor ocuparía oro si tuviera otro Se deja la cara así como fresquita, como que no quiere la cosa Algo bien suki-truki Y este espero que se seque bien nomás y empezamos Ya mi cara se secó súper suki-truki y todo Estuve viendo videos antes de seguir grabando este clip Ahí tengo como la cámara baja Vi que el corrector se echa antes que la base O bueno, puede ser elección, se puede echar antes o después Pero yo no me quiero echar base, chiquillos Porque yo estoy acá en la casa y que voy a andar toda plastificada No, aparte que es re incómodo Y más encima la base ni siquiera se ve mi color Así que voy a probar este A ver qué pedo Trae como una cosita, yo estuve viéndolo en la mano Trae como una cosita como para difuminar Pero igual vamos a usar una brochita Que realmente no sé cuál se usa para estas cosas Podría usar esas, no, miren Está como mal hecha Tiene como los pelos largos así como Qué pedos Y decía que uno tenía que ponérselo así como en la ojera Y bueno, mucho depende también del color de uno Porque como ustedes ven Este parece que no es mi color Quién sabe, a lo mejor quedo divina, divina Y vi que se pone como en triángulo ¡Ah! Estoy grabando ¡Estoy grabando! Ven, Sebastián, no me veo en un rato y al tiro ¿Cómo está donde estoy, cachai? Ay, parece que me eché mucho Ya lo voy a difuminar con este nomás Está como duro Como que me duele Necesito un espejo Vamos a ocupar el espejo de mi paleta Ay, a qué se creía Ay Pucha, ¿qué hago? Chiquillos, ¿por qué siempre me meto en estas cosas? Siento que ahí se puede ver un poco mejor Puede ser ¡Ah! ¡Ah! También decía que el corrector se puede echar arriba en el párpado Para que la sombra esté como más truqui-luqui Entonces eso vamos a hacer también Oigan, chiquillos Déjenme en la descripción Porque me di cuenta que tengo como un lápiz blanco Y quería hacer como un maquillaje neón Entonces sería bien truqui-truqui Porque tengo sombra como neón Ya tengo pigmento neón Neón Pigmento neón Entonces, díganme si les gustaría ver un maquillaje neón Yo creo que estaría cool Miren, aquí como que quedó Como que me demoré mucho y se secó Pero este no se ve mal Vamos a echar otro poco acá Como que no quiere la cosa Ahí Para difuminar ¿Será que difuminamos con este? Ahí Y ahora vamos con la brochita Sí, creo que se ve mejor ¿Sí? Puede ser, ¿ah? Puede ser La verdad es que sí se ve bastante bien No sé Esto es como un juego Ah Y me voy a echar Uy, la altura ya Disculpen, chiquillos Porque me acabo de bañar Me voy a echar un poquito acá también Porque resulta que también Tenemos como ojera en el párpado Superior, ¿ah? En el móvil Párpado móvil Y para este vamos a ocupar otra brochita Están como bien duras Mis brochas, chiquillos Son las que compré en China Cuando fui Ah, no, mentira Como que las brochas blandas No sé Esta está como más Más pibulita Entonces este corrector Yo sé que se ocupa primer Creo que para la Chiquillos, no sé Tengo que estudiar más sobre maquillaje, ¿ya? Voy a estudiar más sobre maquillaje Para darle un maquillaje de verdad A campo ¿Cómo se ve? Bien Bueno, ustedes no me pueden contestar Chiquillos, obvio Pero yo encuentro que se ve bastante bien No lo sé, Rick Oye, vamos a sacar la toalla del pelo Me lo voy a peinar un poco Y vamos a seguir Ya, chiquillos No sé qué estaba haciendo Ah, a ver Es que me iba a peinar un poco Porque tenía la toalla ahí Puesta en el pelo Eh, sí La verdad es que se ve diferente Le pregunté al Seba Y la verdad es que no se ven mucho las pecas, po La de la nariz, sí Porque no me eché corrector ahí Pero tal vez me debería echar un poco más de corrector Ay, me volví a dictar el corrector Y después no podía vivir ¿Así o no? Ahí Ajaja Y vamos a ver qué resulta Ay, parece que me eché mucho ¿Por qué se está como Mickey Mouse? Ajaja Vamos a difuminarlo Que en vez de base Usa corrector, po Chiquillos Ay, está lleno el pelo Qué asco Miren que tengo como partes bien rojas de la cara Esta quizá no es la mejor brocha para difuminar Ya, como que lo anduve embarrando un poco, parece Como siempre, po Ajaja Ay, ya no quiero hacer esto ¿Qué onda es mi cara? Soy deforme Se ve asquerosa Ya, chiquillos Tomamos un color bastante blanquecino Así que voy a ir a buscar el polvo Ya, chiquillos Si se ve rara mi cara Me voy a echar un poco de polvo traslúcido Que tiene color Como van a verme como gasparín ya Porque la verdad es que Soy un poco gasparín, chiquillos ¿Ya? Uy, pero lo único malo es que Miren Y ahí me voy a echar Como para agregarle color a mi vida Porque mi vida en cuarentena no tiene color Y creo que No lo conseguí Se me fue de las manos Ya encuentro que está como muy Chiquillos Si yo tengo que hacer un curso de maquillaje O en su defecto maquillarme hasta que salga bien Más encima se me marca caleta la raya esa Es lo mejor que puedo conseguir, chiquillos No me juzguen, por favor Ya, aquí tenemos nuestra carita No es la mejor carita de la Tierra, evidentemente Y ahora vamos a probar el producto para las cejas, chiquillos Que me tiene muy intrigada Que es el Brow Precise Fiber Voluminizer ¿Ah? Deep brown Brown phones Maybelline, New York Entonces vamos a probarlo Pucha, ojalá que no No quede como más Ya, pero este se supone que se pasa así nomás Por cancha y así Vamos a probarlo Se supone que es deep brown O sea, café profundo Como mi alma Como mis cejas también Y vamos a pasarlo así Creo que lo estamos consiguiendo Tal vez este sea mi producto Mi producto Porque miren No estoy chanfeando nada ¿Ah? No estoy echando a perder mi vida con esto ¡Ay, qué bueno! Vamos a probarlo en la otra cejita ¿Cómo que funciona o no? Esto es real Esto es real Ya, yo asumo que tengo una ceja muy loca ahí Y eso no se puede arreglar así nomás Se ven un poco gruesas Sí No, igual me veo como un mape chiquillo Pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Esta es la oportunidad De arreglar tus errores Con esto Chiquillo Aquí estaba la papa de todo Vamos a ocupar este pincel Demasiado graciosísimo Porque es demasiado chico Y vamos a echar un poco De concealer Ah Por aquí Y con eso vamos a arreglar Los errores Los errores de tu vida De tu juventud Encima estos chinos Hicieron todo malo Todo malo Ah, ya Ya Vamos a arreglar los errores De nuestra vida Con este concealer ¿Ven? Bueno, no se está arreglando nada ya Pero sí se ve mejor Sí se ve mejor Sí Se ve mucho mejor Mucho mejor Ahora hay que difuminarlo nomás Estamos consiguiendo arte Yo vi lo que están quedando bastante bien Les voy a mostrar Cuando tengan las dos pintadas Entre nos No me pueden negar Que sí quedaron bastante bien Pero tengo siempre No sé por qué, chiquillos No sé si se han dado cuenta Las que tienen boobies Que siempre tienen como una boobie Más arriba que la otra Ya a mí me pasa con todo en la vida Así como con un ojo Con una ceja Un hoyo de la nariz Chiquillos Mi hoyo y la nariz Son súper deformes Porque miren Uno se cierra Y el otro no Siempre me ha pasado Y mi mamá lo tiene igual Miren ¿Ven, chiquillos? Tengo como un lado deforme De la cara Así como que No sé Entonces obviamente Una ceja me tenía que quedar Más arriba Y nada ¿Se ve mucho mejor? Sí, no tengo nada que decir Así que vamos a continuar Estoy muy contenta Con el resultado De la ceja Igual Porque Ustedes me ven de lejito Pero yo de cerca Me veo unos pelos Los chiquillos que no tienen No dura No dura Vamos a ocupar el color cafecito Y vamos a seguir las instrucciones De la galla de ahí Que dice que tenéis que Muertelo Tú no Y ahí vamos a difuminar Y ahí vamos a difuminar con otra Esta es bien raquete dura Así que va a difuminar Llevo algo así como 38 años Tratando de difuminarme esto Creo que La raya está muy larga Y no debería ir acá Pero tal vez Si Nada que ver Voy a echar Nada que ver Chiquillos Si tal vez Hacemos unas rayas A ver Vamos a mirar a la galla de acá Para difuminar la papada Que está como por aquí Entonces Lo hacemos ahí Ahí ¿Cachai o no? Igual tiene como su toque Vamos a difuminar la papada primero Y nada Pues vamos a intentarlo Y la vida está para intentar las cosas Y para arriesgarte Ah ¿Qué pasa? Súper movitivacional ¿Desaparece un poco? Estoy lleno de manchas Puchiquillo Pero lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Yo creo que es el poder de la brocha El poder de la brocha tupida ¿Ah? Ya Igual sí ¿Dónde está la papada? No lo sé Ahí está ¿Pero ahí dónde está? No lo sé Tal vez deberíamos también Echarnos un poco Este hay que difuminarlo un poco Tal vez habría que difuminar Ahí Oye pero ¿Sabéis qué? Dentro de todo Dentro de las manchas Que podría tener No se ve tan mal O a lo mejor soy yo Que me amo mucho Y encuentro que no está tan mal Pero bueno No encuentro que está tan mal ¿Ven chiquillos? Lo que les decía Se me ve como la pera chueca Como que no Pero Ya Y nos vamos a echar un poco De El Clarito Porque dice que hay que Echárselo también Arriba De donde Donde hicimos las cuestiones Como para darle color O sea como para darle brillo No sé Yo probablemente estoy ocupando Súper mal La brocha y todo eso Pero Bueno También dice que podemos Ocuparlo en La nariz Para ser más chiquita Nuestra nariz ¿Qué piensan ustedes? Miren aquí también Tengo el bronzer Y dice que también Me lo puedo echar Y Y como por ahí Y por ahí Podemos conseguir Que nuestra nariz Se vea como más Más flaca Vamos a ver Si lo conseguimos Soy como una nariz De bototo ahora Todo este polvo Me da Gana de nuestro lugar Iba a decir Gana de vomitar No hay que ver Ahí puede ser Entonces este Lo difuminamos Que eso dice La galla ¿Qué? Ahí Y Me voy a poner De este Aquí Bueno no sé En realidad Ya vamos a empezar Ahora con Me traje como Tres kilos Vamos a empezar Ahora con Los oclayos Y Me dijeron Que este Era para los ojos Este es un Color tattoo Color tattoo 24 hours Concentrate crayon Far too pink Entonces se supone Que este es como sombrita Vamos a ocupar este Yo creo que por aquí Por este lado Así como Para darle Brillito Y luz Yo quiero ocupar Un color más potente Para este lado Debo reconocer Que da mucha cosquilla Y lo vamos a estar Difuminando Con otra brochita Que Obviamente Obviamente No es la misma No es la misma Que usamos recién Porque Bueno Ahí creo que Tiene onda Tiene onda Sí Y el otro Vamos a hacer lo mismo Echarle todo el párpado Después lo vamos a difuminar Con otra sombrita Chicas Ya no crean que Vamos a ocupar esto Nomás Ya ¡No! Y lo vamos a Difuminar Como una sombrita Bien piola ¿Ah? Y Para darle un toque Como más dramaticón Vamos a estar Ocupando ¡Ah! Me encanta decir así Como vamos a estar Ocupando Yo creo que esta Puede ser La Resque Esa Porque nunca me pinto Con morado Y yo creo que esta es la oportunidad De salir a relucir Ahora que Entonces vamos a estar Haciendo esto ¿Ven? ¡No! Si pega Pega total Lo que yo hago Es hacer así Y para allá Para allá Ahí ven Y vamos a hacer lo mismo Con el otro ojo Ya chiquillos Conseguí algo más o menos así Igual no es todo el color Que le quiero dar Porque le quiero dar Un poco más de color Pero Quiero Delinear primero Vamos a delinear Con cuál delineador Con el que ustedes tengan Ya Yo voy a estar Este de Petricio Eyeliner Waterproof Very Black O sea Es muy negro Es muy negro Espero Espero no Embarrarla Otra vez Uy ¿Sabes lo que me gustaría? Comprar como delineadoras De otros colores Para probarlo Sería bacán Se supone que Tienes que hacerlo Con el ojo abierto Esto Entonces lo vamos a hacer Con el ojito abierto Tengo un miedo Como ustedes No tienen ni idea ¿Qué? ¿Qué hice? Dios mío Santo Perdóname Por favor ¿Por qué? Dios O la persona Que nos creó Me habrá hecho Tan mala Para maquillarme No ¿Por qué? Dios Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Chiquillos Qué puta es la vida Hay gente que hace así Puff Y tiene el medio maquillaje Hasta el contorno Me había quedado Relativamente piola Ya vamos a hacer algo Chiquillos Voy a continuar Con este lado Ya porque este lado Está Inutilizable ¿Sabes lo peor de todo? Es que dije Miren al tiro Se cacha el color De mi piel Voy a Hacer un maquillaje Cachai Para los chiquillos De YouTube Y voy a aprovechar De grabar Tik Tok Porque voy a estar Maquillapo Entonces yo tengo Como el ojo Con gangrena Ya Voy a Estoy frustrada Chiquillos Estoy frustrada ¿Por qué? Porque sí Tal vez no tengamos Que delinear Voy a ocupar Este que es El Colosal The Colosal Big Shot Que es el azul Para que vean Cómo se ve Yo encuentro que este Le da todo el caché Al maquillaje Ustedes no lo pueden ver Tanto Pero de verdad Se ve azul No encuentro Que se ve Fantástico Miren Se ve bonito O no Yo encuentro Que sí Como que vaya a matar Claro que este lado Embarrató Y El toque final Obviamente son Labios No pesqui En este lado Chiquillos Bueno si llegaron Bueno si llegaron A esta parte del video Es porque saben Lo que me ocurrió Así que Vamos a estar ocupando Este que es el 970 Molten Bronze Que es Color metálico Vamos a ver Cómo queda Como para un caché No más Lo malo de ocupar Labiales Que son Como glossy Es que nunca quedan Bien bien Pues chiquillos Ahí ustedes pueden jugar Se pueden sacar el exceso Para dejar solamente El pigmento Que es lo que voy a hacer yo Pero obviamente Con algo seco Con mi toalla Una cosa así Creo Que estaría piola Pero me siento decepcionada Chiquillo Me siento decepcionada Si no se ve mal No se ve mal Y el azul Oye Mata Tal vez nos faltaría Como un punto de luz Acá Pero la verdad Como que me enojé Chiquillos Pero no me enojé Así como de enojar E enojar Sino que Me dio lata Porque yo quería Que saliera bien Este maquillaje Iba a grabar Tic Tacs Y ahora Nada Me tengo que resignar No más Tal vez A ver Lo voy a tratar De arreglar Chiquillos Por ustedes Está tomando un poco de forma Puede ser Puede ser Yo creo que todo Con un poco de De entusiasmo Se puede arreglar Y vamos a aplicar El colosal Yo no me doy Por vencido Ya Y para darle Un toque de luz Porque la luz Es vida Chiquillos Aquí en la quebrada Y en la aquí Vamos a echar Este Si Ustedes dicen Wow 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 Que pedo Con eso No Lo vamos a agarrar Con un pincel Así Y lo vamos a poner Por aquí Así como para darle Un caché nomás Porque lo van a pintar Todo el ojo Y lo pudimos arreglar Pues chiquillos Que increíble Y están listos Y están listos Tal vez nos podría faltar Un poco de blush Cachai Así como para darle Otro caché Encuentro que nos vemos Bastante bien Están listos para matar En esta cuarentena En tu hogar Los vais a dejar A todos Crazy Cachai Y más Si te echáis Estos colores Y encuentro que Están como súper piolas Claro que aquí Se me borró El concealer Se me borró todo Porque me pasé la cuestión ¿Qué fue eso? En realidad Yo encuentro que no quedó feo Ya Evidentemente ustedes saben Que yo no soy la reina Del maquillaje Pero traté de arreglarlo Porque chiquillo Estaba destrozado Todo estaba mal Así que Nah Estaba bueno Para matar un poco Si me voy a sacar Un par de fotos Para lucirlo un poco Porque chiquillos Estuve como una hora aquí Literal una hora Así que Espero que les haya gustado Este video Y nada Les mando Un besito En cada axila Suya Sudorosa O limpia Espero que limpia A sus hogares Y no olvides Dejar tu subulento like O suscribirte a mi canal Si te ha gustado Este video Ah y tampoco olvides Dejar lo que quieras En los comentarios Porque tú sabes Que yo leo todo Bye babies Chau Chau